¿Raúl Araiza desata polémica por comentarios desafortunados sobre su infidelidad no se arrepiente? Raúl el Negro Araiza causó polémica, luego de que lo tacharon de hacer comentarios desafortunados de su infidelidad a su expareja, Fernanda Rodríguez. Cabe recordar que, en el año 2015, el conductor de hoy y la madre de sus hijas enfrentaron uno de los momentos más controversiales de su vida privada, dado que se hizo público que él le fue infiel a su entonces esposa, con quien compartió 24 años en matrimonio. Sin embargo, fue hasta el año 2019 que hicieron oficial su divorcio. Incluso, Raúl pidió disculpas a Fernanda y a sus hijas por culminar de esa manera su unión. Ahora, a cuatro años de esa fuerte ruptura, Araiza recordó, por medio de una de las emisiones de miembros al aire, la razón por la que terminó su matrimonio, y las declaraciones no fueron del agrado de muchos en redes sociales. Y es que Raúl puntualizó que de no haber pruebas de su infidelidad, no hubiera aceptado la traición a su esposa de manera pública. Cuando ya hay evidencia, pues hay que aceptar el error que en mi caso tuve, comentó Raúl. A lo que cuestionó José Eduardo Derbez, si no hubiera habido evidencia, hubiera seguido, y Araiza reveló, probablemente sí. Sin más detalles, el silencio se volvió incómodo, aunque más tarde el foro se tornó en risas. Por lo que Raúl agregó, si hubo reparación del daño, el daño quedó. Me equivoqué. Es algo de lo más desagradable que he vivido en mi vida, porque además exhibí a la mamá de mis hijas, a quien voy a querer toda la vida, pero son errores que cometí. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.